de la historia de Don Beto. El señor Javier, de 61 años de edad, vive en California Sur, y bueno, de alguna manera, una de las personas en redes sociales lo conoció y conoció su historia, lo difundió a través de Facebook, y bueno, resulta que a Don Beto lo estafaron con aproximadamente 20 mil pesos. Él trabaja en una constructora, y ahí Javier, una de las personas, al parecer era paramédico, o se presentó como médico, le pidió prestado a Don Beto, llevándolo a sacar préstamos a ciertas tiendas departamentales. En total, lo llevó a dos tiendas, Javier, para que a nombre de él, sacara un préstamo y se lo diera a este sujeto, que después él quedó en pagárselo. Sin embargo, cuando llegó el mes para pagar la mensualidad de este préstamo, la persona se llama Javier, y ahorita lo vamos a ver en pantalla, a ver si podemos poner su foto, se llama Fernando, bueno, lo conocen como Fernando N., que ya se está buscando, desapareció. Entonces, la mujer, que dio a conocer la historia de Don Beto, empezó a mostrar un video donde Don Beto está prácticamente destrozado porque tenía que pagar 20 mil pesos. Vamos a ver este video. Bueno, para la gente que nos está escuchando en radio, ahí estamos viendo a esta persona, a este señor, pues, llorando, prácticamente llorando, muy conmovido, frustrado, creo yo, enojado por este fraude del cual fue víctima Gio. Así es, Javier. Y entonces, a raíz de este video, después de conocer, la mujer que está apoyando a Don Beto, dio una cuenta para que hiciera su marcha, depositarle dinero, y ¿sabes cuánto juntaron, Javier? Juntaron más de 60 mil pesos. ¡Qué buena onda! El fin de semana, para que Don Beto pudiera pagar sus deudas. En un segundo video, ahorita podemos ver un pedazo, la mujer agradece esto, acompañado de Don Beto, porque fueron, con este dinero, que son más de 60 mil pesos, fueron a pagarlo tanto a una tienda, como a un banco, para liquidar la deuda de este préstamo. ¡Qué padre! El problema es que el paramédico, Fernando, usó la tarjeta de... Bueno, ahí está explicando esta mujer, quien fue quien le ayudó a Don Beto a lograr recaudar este dinero, está explicando lo que ya nos explicabas tú, Gio, lo que sucedió, y pues se ve ahora a Don Beto, sigue llorando Don Beto, pero pues ahora ya de felicidad, ¿no? Que la cosa es diferente. De felicidad, solamente agradece, no se parece mucho, él solamente agradece, Javier. Y de este video que publicaron, se fueron, tuvieron que viajar de donde vive Don Beto, tenían que viajar como una hora, me parece, y paga también los pasajes, y tuvieron que viajar para pagar a la tienda departamentaria del banco. Este préstamo prácticamente ya se liquidó, te digo, juntaron más de 60 mil pesos, y esto habla de la solidaridad de la gente, ¿no? Y de lo que provocan las redes sociales, aunque después... Cuando se utilizan de manera positiva, ¿no? Sí, pero lo triste fue que después empezaron a salir cuentas falsas de esta mujer y de a nombre de Don Beto pidiendo dinero. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ahí está el tema, ¿no? Cuando... No, es que... Todo lo que puede pasar en las redes sociales, no dudes que... No, no. Más adelante alguien se arma una historia similar para generar dinero, ¿no? Ni para dónde hacerse. Bueno, lo importante es que este hombre, quien en apariencia se ve, pues, muy noble, ¿no? O sea, ya siento que lo quiero a Don Beto, Gio, la verdad de las cosas. Sí, sí, además no deja de llorar en ningún video. Sí. Con mi Don Beto seriento. Sí, logró saldar esa deuda y hasta un dinerito le quedó. Gracias, para la realidad. Qué buena onda. Y felicidades a esta mujer, ¿sabemos su nombre? Eh, no lo tengo en la mano, porque en Facebook aparecía como Gil, si no me equivoco. Muy bien. Pero no tengo el nombre exacto. Pues bien por ella, que se le regrese en salud esta noble acción que hizo, la verdad, que tiene que ver mucho con el espíritu navideño. ¿Qué más, Gio? Muy bien, muy bien. Qué extraordinario, ¿no, Gio? Así es. Qué padre. Oye, América Leal se llama esta persona, esta mujer que ayudó a Don Beto. América Leal. Un abrazo a ella y todo nuestro reconocimiento. ¿Qué más, Gio? Oye, y por otro lado, ya sabes que una de las armas mortales de las mamás mexicanas... La chancla. Es la chancla. Así es. Y en este caso estamos viendo un video donde hay un par de niños que están... ¡Vámonos! ...cojo inquietos y uno, otro de sus hijos está sentado, le avienta la chancla, la mamá la agarra de tal manera y de tal habilidad, que directamente va a parar a la espalda del niño y cómo está muy bien. Oye, espérame. Yo no sé cómo Marvel se ha tardado en desarrollar un personaje, una heroína con esta facultad de manejar la chancla como la maneja esta señora, ¿eh? Pero ve cómo lo agarra. O sea, le avienta la chancla de la nada del pie hacia arriba. No, no, no. Lo agarra y vámonos, directo. Parece que estoy viendo a la Mujer Maravilla utilizar su escudo o... No sé. Y lo mejor es lo que dicen, ¿no? No le entiendo, pero es algo así como está tejido o algo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, se ve el efecto que produce la chancla en el escuincle, ¿eh? Sí logró separarlos, acabar con la trifulca. La chancla siempre es efectiva, ¿eh? No, no, no. Y el brazo que tiene la señora, ¿eh? No todas pueden hacerlo, ¿eh? No, no, no. Tiene el brazo para poder mandar la chancla con esa fuerza. Y también la técnica de su Robin está increíble de lanzarle la chancla justo en el momento preciso. Ve nomás. Vámonos. Mis respetos, ¿eh? La verdad es que la admiro yo a estas señoras, ¿no? Una sicaria esta señora de la chancla, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Pues a ver. Y no hay que meternos con ella porque ya vimos que fuerza así tiene. Heroína sin capa. Con chancla, pero sin capa. Dios nos libre. ¿Qué más, Gio? Oye, Javier, otro video que también ha gustado muchas... Comentarios en redes sociales. Este es este, donde estamos viendo a un bebé que está como por salir con su mamá a pasear y... Ah, no, no estamos viendo ese video, Gio. Estamos viendo el video del niño en silla de ruedas en el Tumbling. Ah, precisamente. Bueno, este es otro video de tu papá con tu hijo, Javier. Sí. Tiene una discapacidad para moverse y están en el brincolín, precisamente, ¿no? Qué padre. Justo aplaudían esa parte de los papás. No, qué increíble. Bien por este papá. Un niño feliz de la vida. No, qué padre. Qué padre, la verdad. Qué maravilla, ¿eh? Sensacional. Ve nomás. El amor no tiene límites, Gio. No, no lo tiene. Qué padre. Ahora sí, cuéntame del otro. Y el otro, Javier, encontraste. Un bebé, Eva, va de la mano con su mamá, está a punto de salir y vemos en primer plano a un papá, él le estira como los brazos, ¿no? Entonces, él piensa, él lo va a ir a despedir y lo que hace el bebé es cerrarle la puerta y se queda el papá con los brazos ahí. Hasta que traigas la quincena, jefe, ¿no? Ah, bueno, se ve que la mamá lo tiene bien adiastrado al niñito. Hasta que pases la manutención, papá, yo te doy un abrazo ahorita, por lo pronto ya pase a Ventanilla 2, porque esta ya la cerramos. Qué maravilla. Se ve increíble como el niño va con los bracitos abiertos hacia el papá, pero los lleva abiertos para cerrarle la ventana al jefe ahí. Ay, no se vaya a pasar, ¿no? No, hombre, a Ventanilla 2, muchas gracias, me dijo mi mamá que es el lechero, no tú. Gracias, con permiso, bye. Hasta luego. Vámonos. Qué padre. Gracias, Gio. Gracias, Javier, y buen día.